hola 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 casi con la lista de montevideo uruguay y bueno vamos a usar este esquema que hice este papelógrafo para poder explicar cómo se ha modificado la subjetividad y cómo queda tan podríamos decir dependiente de este colectivo llamado los sabios de sion este por eso arranca ahí y son los que están lamentablemente teniendo tanto poder protocolos de los sabios de sion dice ahí bueno ahí tenemos varias varios colectivos congregaciones como uno le quiera llamar mensa coeficiente electual básico de ahí para arriba 98 para que puedan entrar son 120.000 se calcula alrededor del mundo bueno la clase aria los nazis masones y muchos etcétera y acá hago un bucle porque con la idea de los nazis es un mecanismo que permite la limpieza del propio colectivo esto es fundamental entenderlo yo estoy estoy investigando y va a estar siempre investigando este tipo de cosas y ojalá seamos muchos más que nada psicoanalistas que podemos ir deconstruyendo junto con sociólogos antropólogos etcétera no psicólogos obviamente yo soy psicólogo también pero no trabajo como psicólogo hoy por hoy bueno y se crean en el comienzo más que nada ahí se salen a la luz o sea no están tan claros no hay que ir a investigar investigar e indagar empresas 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 que son asociaciones para delinquir porque eso es un delito acuérdense de la imagen subliminal de coca cola en una película no por suerte otros lo deschavaron y lo que eso implica es que o sea siempre que se descubra algo no es que hay un retroceso ahora volvemos a la normalidad no es un aviso de cómo lo tienen que hacer para que no se descubra no eso va a seguir siendo hasta que nosotros hagamos todo lo posible para hacerlos caer de ese lugar del poder no los las actas de los sabios de Sion plantean esto que está acá abajo que caiga el estado la educación las iglesias van con un discurso de libertad y cae la libertad una destrucción de las instituciones y estas asociaciones para delinquir del lavado de cerebro crean las empresas criminales llamadas iglesias creadas en la década del 40 en gran bretaña el comienzo de la guerra fría y acá tenemos a la vez de esas empresas están estas otras empresas de recaudación que son miles millones capaz de recaudación de dinero coca cola fifa mcdonald mercado libre amazon y muchos etc y con estas empresas se crea también la ideologización de la ciencia que es un bucle también o sea que así como por ejemplo también se crea probablemente creo que debe ser a fines de los 60 o 70 supongo que se creó el marketing como algo que es un catalizador de llevar el capitalismo a su máximo esplendor con el consumismo y que la gente se mate entre sí por monedas por cosas porque la idea también es que ellos son superiores y que el resto se mate entre ellos por eso son los que fabrican las armas también esto no lo puse acá bueno y se crean los medios de desinformación masivos corporaciones o corporativos medios de desinformación masivos o medios corporativos de desinformación masivos que van a crear el mecanismo a nivel de esas medios van a estar alineados con la universidad replicando lo que las universidades sionistas con una ideologización de la ciencia o sea que es una criminalidad en potencia no o sea porque se encargan justamente de toda la destrucción se crean también las redes de creación de subjetividad hegemónica y ahí tenemos internet, google, chrome, twitter, x, facebook, youtube, instagram todos en manos de ellos diría que acá tiene que quedar claro que el colectivo yo soy hijo de judío Zuckerberg se define como judío o sea muchos son judíos el problema en Zuckerberg por ejemplo en facebook comparativamente es mucho menos porque una cosa es ser judío y otros son los criminales sionistas ahí está la diferencia bueno con la ideologización de la ciencia y con todos estos mecanismos del marketing las iglesias etc se crean idiotas, zombies, alienígenas sujetos con cerebro lavado son los grandes gentiles grandes rehenes y víctimas y son la fuente de recaudar dinero y alcahuetes de replicar el discurso criminal con las ciencias con los medios estas ciencias anti ciencias con las universidades anti académico con los medios etc se crea una subjetividad paralela o sea una realidad paralela una subjetividad totalmente hegemónica con este sistema criminal y por eso digo para los psicoanalistas que siguen sorprendiendo de que se priorice muchas veces a todo lo contrario a lo que es el discurso este real esencial del psicoanálisis entonces se trata de ir hacia los lugares contrarios a lo que es el verdadero psicoanálisis tratar de ir hacia la psicología del yo en lugar de ir hacia la psicología del inconsciente ir hacia el sujeto como consumidor de del sistema criminal en lugar de ir al sujeto que está entre los significantes este tratar de ir hacia lo nuevo en lugar de ir a la esencia que lleva que lo nuevo también sea importante pero es parte de bueno y entonces ahí se crea un imaginario en el que lo más importante sea lo que dice ahí abajo lo nuevo lo lindo lo caro ¿no? subyace el discurso sionista ahí ¿no? este quiere decir que entonces si los que más estudian avanzan etcétera son sudamericanos permanentemente estoy bloqueando canales que me vienen a mostrar cómo pasa ahora estamos viendo unos Juegos Olímpicos que lo que hacen es dejar afuera a los grandes del deporte para que puedan es como la zangadilla ¿no? o sea le ponen un palo en la rueda para que pierdan los verdaderos o sea una totalmente antideportivo ¿no? ayer sin extenderme en esto ¿no? o sea me hablan de una competidora afrodescendiente que compite por Estados Unidos y que estuvo deprimida etcétera etcétera ¿y por qué ayer mostraban a una niña o jovencita de 19 creo que tenía representantes había dos una de Bielorrusia y otra de Rusia que tienen que ir como neutrales todas tendrían que ser neutrales ¿cómo le ponen el nombre de neutrales? y no pueden ir con su equipo de su país no pueden ir con su gente porque los tratan como malos los malos son los rusos en lugar de los malos son los que están queriendo invadirle con la OTAN ¿no? entonces digo crean un imaginario colectivo paralelo y la Gurisa entonces se sentía totalmente atacada por todos lados estaba con su no yo acompañante un osito de peluche creo que era y llorando la pobre Gurisa y bueno pero no lo importante es la depresión de la de Estados Unidos ¿no? es impresentable ¿no? como todos alineados reforzando estos idiotas reforzando el discurso permanentemente a favor de los que son sus grandes verdugos ¿no? un saludo cordial el discurso